El delantero de 21 años, sudafricano que apuntaba muy buenas maneras en el Ajax que ha tenido partidos de distintas categorías con el Celta, acaba de hacer el primero el propio Benny McCarthy decíamos y hablábamos de la irregularidad del sudafricano con el conjunto celtiña pero nos ha dejado mal y acaba de establecer el primero para el Celta minuto 19, se adelanta el Celta, el gol de McCarthy en el desmarque en punta del sudafricano, el envío fantástico de Maciño recibe McCarthy que no se lo piensa y cruza ante Enke estableciendo el 0-1 una vez más McCarthy que acaba de establecer el 0-1, acaba de romper ya el electrónico finalmente salvó la posición del balón va en revivo y el cuero llega a Pinto un largo Pinto, ojo ahora que no hay fuera de juego, la ocasión es muy buena para el Benfica y va a llegar el gol el gol del empate ha sido Cáceres en propia portería mala suerte para Fernando Cáceres estaba realizando un extraordinario encuentro no había fuera de juego en esa acción y el centro sobre el área buscaba a Tote era Porfirio ese balón buscaba a Tote fuera de juego por otra parte y el toque de Cáceres que introdujo el esférico en su propia meta minuto 34 2 6 Cuatro.